Vamos a revisar las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura. Venga mi Quique, gráveme por favor. Esto es lo que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. La defensa del Chapo Guzmán presenta argumentos para revertir su sentencia y solicitar otro juicio. El corresponsal de la revista Proceso en Washington, Jesús Esquivel, señala que la defensa legal del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, presentó sus argumentos ante la Corte Federal de Apelaciones para el Segundo Distrito. Solicitando revertir su condena y que se ha sometido a un nuevo juicio. Cito, nos acorralaron en el juicio para defender a un cliente como el mío. Su caso puede sentar un precedente para el próximo Chapo. Este hombre es inocente, comenzó argumentando Mark Fenrich, el abogado del Chapo Guzmán, ante el panel de tres jueces federales. El defensor establece como fundamento para su pedido dos cosas. El trato inhumano que ha recibido su cliente al ser mantenido en aislamiento total previo y durante su juicio y la violación por parte de un miembro del jurado a las reglas de imparcialidad establecidas por las leyes. Durante casi dos horas de audiencia, los jueces Michael Park, Gerard Lynch y John Newman atendieron los argumentos de Furnish y de los dos fiscales representando al gobierno de Estados Unidos, Iral Meta y Brett Reynolds. A lo largo del debate se abordó el caso de un reporte periodístico del portal digital estadounidense Vice News, en el cual un miembro del jurado bajo la condición de anonimato admitió que, contrario a lo que les recomendaba el juez Brian Cogan durante el juicio, veía noticias sobre el proceso a Guzmán. Y cito, Las declaraciones que hizo el jurado crean una nube de incertidumbres sobre si mi cliente recibió un juicio justo. No hubo respeto a la declaración juramentada del jurado. Leían todo en la prensa sobre el juicio, destacó el abogado ante los tres jueces. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mejor aprobación que otros líderes mundiales, el Financial Times le da la medalla de plata. De acuerdo con el índice de la plataforma de aprobación neta de los líderes gubernamentales, Política de Intelligence, de The Morning Consult, llevada a cabo en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ubica en la segunda posición, superando a los principales líderes mundiales, solo detrás del primer ministro de India, Narendra Modi. Aparece en el Financial Times, los datos son de The Morning Consult, pero Financial Times, tal vez el más influyente del mundo, les da su suficiente credibilidad como para exhibirlos en primera plana de todas sus versiones que se distribuyen en los principales centros económicos del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de listas, pero listas negras, exhibe, repudia la lista negra de Claudio X. González y dice en la mañanera, y así como Claudio piensa en millones, dice el presidente López Obrador del PRI and Redén. El presidente López Obrador censuró en la mañanera al líder del PAN, el PRI y el PRD, y fundador de Vapor México, Claudio X. González Guajardo, por llamar a crear una lista de los simpatizantes de su movimiento y de aquellos que por omisión no se le oponen. También la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba, en los que vivían colmados de atenciones, de privilegios. El señor Claudio X. González, ¿cómo no va a estar molesto si estamos planteando una reforma eléctrica y él se benefició en la época de Salinas con un permiso, una concesión para tener una planta generadora de energía que le vende la luz a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos? Incluso creo que la familia de Claudio X. González ya la vendió a Iberdrola, entonces les molesta mucho lo que hacemos, dijo el presidente. Por su parte, Claudio X. González responde, la 4T nos va a alegar pobreza, desigualdad, inseguridad e ignorancia. El empresario Claudio X. González respondió en su cuenta de Twitter a los señalamientos del presidente López Obrador sobre que él está enojado con la 4T al señalar que cuando se acabe el gobierno López Obradorista nos va a alegar más pobreza. Escribió que cuando se vaya la 4T en 2024 lo que va a alegar es una democracia frágil, una población polarizada, además de más pobreza, desigualdad, inseguridad e ignorancia. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rechazó la propuesta de la organización Sí por México sobre formar una gran coalición para las futuras elecciones presidenciales. batea, pues, Movimiento Ciudadano al Sí por México de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos. Explicó que la popularidad de Movimiento Ciudadano durante las elecciones pasadas demostró que aliarse con Sí por México era innecesario, además de que en caso de una posible alianza solo significaría caer en la trampa de la polarización construida desde el poder presidencial. Extraño que mientras Sí por México de Claudio X. González invite, mencione a Movimiento Ciudadano aliarse rumbo al 2024, llama la atención que Dante Delgado, el líder y coordinador de la bancada emesista en el Senado, fuera visto en un evento del PT junto a Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Los presidentes del PAN, el PRI y el PRD se reunieron para discutir la creación de un presupuesto alternativo. La reunión se realizó en el Sen del PAN, en donde abordaron la construcción de un presupuesto alternativo para atender los grandes desafíos del país, como la seguridad, la salud y el crecimiento económico. De hecho, creo que tenemos ya la fotografía de este encuentro, mi querido Luis, en donde se ve muy sonrientes a Alejandro Moreno Alito, el presidente del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, que encabezan la coalición Va por México. Dicen que analizaron la postura que tomarán los grupos parlamentarios cuando se discuta en el Senado el proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, avalado en la Cámara de Diputados la semana pasada. Ahí está lo que dice Jesús Zambrano. La alianza Va por México se sigue fortaleciendo. Hoy nuestro presidente nacional, Jesús Zambrano, se reunió con los presidentes de los partidos de la coalición para trabajar y ver la ruta hacia los temas de interés nacional que se aproximan como la Ley de Ingresos. Oigan, ¿por qué no incluyeron a Claudio X. González y a Gustavo de Hoyos? Quítense las máscaras. Ustedes también quieren listas negras, ¿verdad? No se hagan pendejos. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza cualquier negociación con el PRI para aprobar paquete económico 2022. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que no aceptará ninguna negociación de Morena con el PRI para aceptar cambios en el paquete económico 2022. Afirmó que se trata de politiquería, que los acuerdos se hagan desde la cúpula a espaldas del pueblo. A pregunta expresa sobre si aceptaría una negociación entre Morena y sus aliados con el tricolor, a cambio de apoyo a la reforma eléctrica, respondió que no se aceptará ningún acuerdo que afecte a la ciudadanía. El presidente, de hecho, defendió en la mañanera su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica porque beneficia al pueblo. Aseguró que con las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se dará abasto al mercado nacional y no costará nada ponerlas en marcha en totalidad. ¿Cuánto nos va a costar? Nada y va a ganar el pueblo. Lo que pasa es que son negocios jugosísimos de unos cuantos que tenían tomado el gobierno y el gobierno estaba al servicio de ellos. Por eso están en contra y son apoyados por medios de comunicación e intelectuales, dijo el presidente. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, respondió al coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que él es muy recatado y prudente luego del llamado que hizo el senador a funcionarios federales a mantener el recato en el marco del debate de la reforma eléctrica. Yo soy muy recatado, muy prudente y equilibrado. Ese comentario es confuso y señaló que se debe de escuchar a la población. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa a manera de plan alterno para nacionalizar el litio en caso de que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador sea rechazada en el Pleno de San Lázaro en noviembre o diciembre próximos. El proyecto a cargo de la diputada federal de Morena, Lidia García Naya, solo busca nacionalizar el litio, pero sin prohibir las concesiones a privados, tal como lo establece la propuesta del primer mandatario. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y para que vea cómo están... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!